Señor No has buscado A sabios ni a ricos Solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré nuestro mar Tú Sabes bien lo que tengo En mi barca No hay oro ni ospa Tan solo redes Y mi trabajo Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Necesitas mis manos S mamоты Все No hay oro